Bienvenidos, en este video como prometí anteriormente, hablaré de uno de mis álbums favoritos de la serie de superhéroes. En primer lugar, los Thundercats. Debido al gran éxito en el que se convirtió esta serie, surgió este álbum, del cual muchos de nosotros tuvimos la fortuna de conocer y coleccionar. Aquí, algunas imágenes. ¡Gracias! El siguiente, uno de mis favoritos. El muy famoso álbum de Pepsi Cars del año de 1994. Este álbum nos mostraba el grandioso mundo de Marvel, con sus increíbles superhéroes, un álbum imperdible para los coleccionistas. ¡Gracias! 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 Está tratándose del mundo de DC Comics, encabezado por el personaje de Batman. Dando un toque diferente en la impresión de las imágenes, nos presentaba a los icónicos superhéroes de DC Comics. En un próximo video, mostraré unas capturas de los álbum de Pepsi Cars y DC Comics. ¡Gracias! 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 Y en este 2016, en el mes de marzo, lanzó nuevamente, Hero Attacks, que lleva por título Marvel Cinematic Universe. Lamentablemente estos últimos coleccionables solo están disponibles para Estados Unidos. ¡Gracias! 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 Sincronización Andrea Orozco, comenzamos a dis hp, con una parte de la cuesta, metámosla, con un pea deuda, PEPAAAA, y con una parte de las compadres, y con una parte de las compadres de la ¡Gracias! 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 Este álbum ha sido tan exitoso que actualmente hay decenas de videos mostrando unboxing de los sobres y las tarjetas especiales. Aunque muchos de nosotros estaríamos felices de que este llegara a Latinoamérica, la verdad es que de esto aún no se ha sabido ninguna noticia. Espero que te haya gustado este video, si tú sabes algo respecto sobre este álbum o si llegará a Latinoamérica, comparte conmigo tus comentarios. Si te gustó el video, dale like, comparte o suscríbete.